Estamos diciendo los insumos. Hoy en Tigre me contaron una señora que tuvo que comprarse el camisón para una operación. En Tigre. En Tigre. En el hospital de Pacheco, este que contaba. A ese nivel habíamos llegado. Mirá, imagínate el nivel de abandono que tiene el Estado en ese sentido.